Pues nos vamos al informe de Don Cinéfilo, se fue, ya sabemos, allá a Morelia, al festival. Vamos a ver, pues ya, su conclusión de cómo le fue allá en Morelia. Vamos a verlo. ¿Qué tal amigos de TVWAP? Yo soy Don Cinéfilo y ahorita estamos desde el Festival de Cine de Morelia y les voy a platicar sobre mi experiencia en la edición número 21 que se llevó a cabo del 20 al 29 de octubre. Desde su fundación en 2003, el Festival de Morelia se ha consolidado como uno de los festivales de cine más emblemáticos a nivel mundial gracias a su excelente curaduría y al impulso que se le da a cineastas mexicanos. Su principal sede es el Cinépolis Centro, antes conocido como Cine Morelia, que históricamente fue fundado en 1971 y que se considera como el primer cinépolis de toda la República Mexicana. Como cada año, el público recibió con mucho entusiasmo a los invitados especiales que este año fueron figuras internacionales de la talla de la ganadora del Oscar, Jessica Chastain, el legendario Willem Dafoe, el cineasta ganador del Oscar, James Ivory, Jodie Foster, quien se puso muy emotiva con el público, e incluso artistas como Miguel Bosé. Los ganadores del premio a la excelencia artística fueron William Dafoe y Jodie Foster. Este año se proyectaron aproximadamente 150 películas, de las cuales 96 fueron producciones mexicanas. La gran ganadora de la competencia oficial fue Totem, la nueva película de la directora Lila Avilés, quien incluso nos respondió una pregunta durante la alfombra roja. Sé que ya te han hecho muchas preguntas de los Óscares, pero ¿cuál es el sentimiento que tienes así personal de que tus dos películas han sido seleccionadas para representar al país en los Óscares? No, pues es una alegría total, o sea, el camino que me ha dado esta película ahora sí que es un camino totémico. Yo solo sé que amo ser cineasta, ojalá la vida me dé mucha vida para llegar como Agnes Varda, viejita y con esa energía de ímpetu. Y ¿por qué no? No solo hacer películas en el país, sino en ¿por qué no? Un día en África, ¿no? Ahora sí que Papa Herzog también lo dice, ¿no? Hay que seguir indagando. Un saludazo para TV Guap. ¡Vayan a ver Totem al cine! De las 26 películas que tuve la oportunidad de ver durante el festival, estas fueron mis 10 favoritas y que recomiendo ampliamente. En el número 10, La zona de interés de Jonathan Glaser. Una aterradora visión hacia el privilegio de una familia nazi que vivía junto a un campo de concentración. Número 9, En el adamant, de Nicholas Philibert. Un importante documental que nos muestra el día a día de un centro recreativo para personas con enfermedades mentales. Número 8, Priscila, de Sofía Coppola. Contada desde la perspectiva de Priscila Presley, esta película nos muestra el lado complicado de su relación con Elvis Presley. Número 7, Hojas de otoño, de Aki Kaurismaki. Una encantadora historia de amor sobre una empleada de supermercado y un hombre alcohólico que trabaja en las construcciones. Número 6, Los que se quedan, de Alexander Payne. Una divertida historia de Navidad sobre un maestro solitario que debe cuidar a un adolescente rebelde durante las vacaciones de Navidad. Número 5, Perfect Days, de Bean Benders. La película más bonita del festival es sobre un hombre que se dedica a lavar baños y que es feliz con sus libros y los cassettes que reproducen música de rock. Número 4, La Quimera, de Alice Rohrbacher. Una hipnotizante película italiana sobre un arqueólogo inglés que regresa a su vieja profesión de saquear tumbas para cobrar los tesoros de los muertos. Número 3, Monster, de Hirokazu Koreda. Esta historia sobre maltrato escolar está contada bajo tres perspectivas incomprendidas y la revelación detrás de este misterio te impactará demasiado. Número 2, Todos somos extraños, de Andrew Hay. Una dolorosa historia de fantasmas sobre un escritor que viaja a su casa de la infancia y se reencuentra con sus padres muertos para así poder afrontar la pérdida que lo ha atormentado desde que era un niño. Y finalmente mi favorita del festival, Pobres Criaturas de Yorgos Lantimos. Una divertidísima epopeya sobre una chica tipo Frankenstein que descubre su autonomía como mujer a partir del despertar sexual dentro de su crecimiento. Para de eso se trata, Elías Michel. ¡Bravo, don Cinefilo! ¡Qué buena selección! Ya prácticamente ahí están las 10 en la agenda para verlas, ¿no? Sí, ya tenemos que tomar nota próximamente. Ya viene el término del semestre, entonces no hay pretexto. Bueno, el chiste es que estén, porque luego esa es la bronca, ¿no? A veces no las programan. O la programan una semana y bye, ¿no? Pero acuérdate que el que busque encuentra. ¡Ay, doctora! ¡Ay, doctora! Usted siempre tiene la boca repleta de razón.